Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Rusia se acaba de proclamar campeón del mundo por equipo. Os traigo la partida de la ronda número 6, disputada por el azerbaiyano Raúl Mamedo contra el ruso Ian Neponiachi. Vamos a ver esta partida rápidamente, donde Raúl llevaba las piezas blancas y comenzó con E4. Le respondió Nepo con la defensa siciliana, con C5. La partida siguió caballo f3, d6 y aquí las blancas juegan la variante rosolimo con alfil b5 atacando directamente al rey. Se defendieron las negras con caballo d7, c3, juegan aquí las blancas para, digamos, apoyar el avance de d4. Es decir que la variante principal es d4, seguido por c por d4, dama por d4 y a6 preguntándole a ese alfil que qué quiere hacer. Si quiere cambiarse o quiere retirarse de la casilla b5. Pero las blancas aquí en esta ocasión jugaron c3, que por una parte apoyan el peón d al centro y por otra parte, digamos, que habilitan la casilla c2 por si este alfil tiene que retroceder. Caballo gf6, las negras aprovechan para atacar al peón que ahora no está defendido y lo tienen que defender las blancas con dama e2, a6 diciéndole a ese alfil que qué quiere hacer con su vida. Se retiró a a4 y b5 las negras ganan espacio volviendo a atacar a ese alfil que se va a la casilla ya que habían habilitado las blancas con c3, a c2. Alfil b7 llevan las negras el alfil a la gran diagonal y d4 ya las blancas atacando directamente al centro. Aquí las negras como tienen problemas para desarrollar a este alfil por su diagonal natural lo que hacen es abrirle el fianchetto también para desarrollarlo por la casilla g7. Ahora las blancas se enrocaron alfil g7 también preparando el enroque que en este caso, en esta partida, las negras no se van a enrocar. Las blancas siguieron directamente atacando sobre ese monarca que está en el centro. Están atacando al caballo. Aquí intercambiaron d por e5, d por e5 volviendo a atacar al caballo y aquí las blancas capturaron en f3. Vemos que si el caballo este se retira a d5 por ejemplo vendría e6, una muy buena jugada atacando al caballo y ahora si f por e6, caballo g5 y mirad que ese caballo se va a colocar en la casilla de e6 con digamos muchos problemas para las negras porque van a estar atacando a la dama, van a estar atacando al alfil de g7 y en alguna variante a este caballo si lo pueden echar bien vía b3 por ejemplo y luego c4 para atacarlo ese caballo también podría entrar a la casilla c7 o incluso con el alfil digamos desde e4 podrían intercambiarlo en algunas variantes para que el caballo entrara a c7 pero aquí las negras juegan sencillamente alfil por f3 eliminando a ese caballo y digamos atacando a la dama que realmente ahora o tienen que capturar con dama o tienen que capturar con el peón lo hicieron con la dama si por ejemplo perdón, lo hicieron con el peón y las blancas se quedaron con un peón doblado si por ejemplo capturan con la dama realmente las negras se activan muchísimo porque tienen la jugada de caballo por e5 atacando a la dama si se retira caballo de e5 y mirad esos dos caballos que potencia tienen muy bien posicionados en el centro y las negras tendrían una muy buena posición mucho mejor desarrollo que las blancas es por eso que aquí en vez de capturar con la dama capturan con el peón y vemos que la estructura de peones se debilita la estructura blanca la partida siguió con caballo de 5 vemos ahora que ese peón es atacado por el fili caballo ese jugó aquí el jugador cervellano atacando al caballo caballo 7 f6 y c4 atacando al caballo las negras capturaron b por c4 en cualquier momento las blancas pueden recuperar ese peón con dama por c4 pero lo que hacen por ejemplo las blancas primero es la intermedia de e por f7 rey por f7 y caballo de 2 ese caballo ya está mirando también al peón de c4 está mirando también desaltar a e4 la partida siguió con caballo con al fila h6 atacando al caballo y el caballo se jugó a e4 aunque también digamos que la jugada de capturar me he ido aquí estábamos en esta posición se me había ido el ratón y le había dado ahí no sé dónde al fila h6 atacando al caballo como os digo aquí las blancas jugaron caballo e4 pero también podían haber capturado este peón y ese caballo está muy bien situado ahí haciendo de centinela de ninzobi para que ese peón no avance y está pues en una casilla muy muy bonita porque tampoco es fácil expulsarlo de momento pero aquí jugaron caballo e4 las blancas el negro capturó al fil por c1 torre a por c1 y caballo por e4 aquí las blancas capturaron con el al fil caballo el caballo con el al fil al fil por e4 si por ejemplo se desdoblan el peón atacando al caballo podría venir caballo f4 atacando a la dama y si ahora la dama la dama captura en c4 con jaque las negras se defienden con la sencilla e6 y habilitan digamos la diagonal para que la dama pase a g5 y tendrían ataques sobre el monarca blanco quizás por eso lo que juegan aquí las blancas es al fil por e4 vemos que ahora el al fil ejerce presión sobre ese caballo que no se puede ir tan fácil porque la torre también está atacada la partida siguió con ese y apoyando ese caballo una vez más y dama por c4 las blancas recuperan su peón que habían cedido a las negras dama g5 jaque atacando al rey rey h1 torre hd8 reforzando el caballo la posición central y vemos que torre fd1 haciendo presión sobre ese caballo aunque evidentemente está muy bien defendido la partida siguió torre ab8 atacando en b2 b3 y caballo f4 ahora se amenaza un jaque mate potente de la negra en g2 torre g1 rechazando ese ataque y además de paso atacan a la dama con la torre se fue a e5 torre c1 jugaron las blancas aunque parece que es posible capturar ese peón dama por a6 y si torre d2 atacando en f2 pues dama a7 jaque rey g8 y torre por c5 y ahora vemos que después de torre por a2 atacando también ambas damas pues la posición queda igualada tanto si torre por e5 como si dama por a2 quedaría igualada si torre por e5 capturando la dama pues la torre captura también la dama blanca y si por ejemplo en vez de capturar n5 hacen dama por a2 pues las negras también capturan la torre y queda una posición igualada aunque las blancas tienen un peón y todavía las negras tienen que recuperarlo pero le queda mucho por avanzar a ese peón y la posición prácticamente las negras lo recuperarían tarde o temprano así que parece que era posible quizá era la mejor jugada aunque aquí las blancas juegan su torre a e1 por rayo de que están amenazando a la dama se fue a d6 y aquí torre g4 hicieron las blancas quizá torre c1 atacando la debilidad era la mejor jugada torre b5 defendiendo podría venir pero la posición todavía está está por por digamos por por ver quién queda mejor de todas formas aquí en esta posición jugaron torre g4 las blancas siguió dama torre b4 atacando a la dama y aquí las negras son atacadas o sea las blancas atacan al caballo ceden la calidad hacen torre por f4 en esta posición quizá dama c1 si retiraban la dama del ataque de la torre pues realmente el blanco igual tenía miedo a e5 apoyando a ese caballo que mirad que es el que controla la casilla g2 y después de dama c3 por ejemplo porque tampoco las dama las blancas tengan mucha jugada y si juegan su dama a c3 torre d4 doblando triplicando las piezas mayores las negras en la columna d y ahora vemos que hay temas de mate de pasillo por ejemplo vamos a hacer una jugada para que veamos algunos temas podría venir la torre a d1 torre por d1 y si dama por d1 las blancas están perdidas porque ese caballo que es un dios ahí está impidiendo la salida de rey por lo tanto torre g1 vendría un sacrificio de dama dama por g1 jaque rey por g1 y las negras están ganando con jaque mate después de que se cura y entreguen también la dama a la blanca las blancas torre por e1 mate quizá por eso aquí las blancas deciden entregar la calidad y juegan su torre por f4 para quitar ese peligroso caballo controlador de la casilla g2 jaque tienen que mover las negras mueven capturando la torre y dama por c5 vemos que las negras han quedado con una calidad de más neponiachi aquí en esta posición prácticamente se puede decir que si consolida su posición está ganando torre b5 atacando a la dama se fue a a7 jaque rey f8 torre g1 hicieron las la blanca aquí y después de torre h5 mirad que las negras y anepo amenaza un jaque mate contundente en h2 se defendieron con la torre interponiéndola esa amenaza torre g3 pero la siguiente jugada de y anepo hizo abandonar al jugador acerbellano con dama h6 mirad que amenazan por una parte captura en h2 con jaque con otra parte amenazan con torre d1 jaque y realmente no se puede parar todas las amenazas por ejemplo si torre g1 para parar digamos la entrada de la torre en la columna d viene torre por h2 mate y si torre g2 para parar la entrada de la torre en h2 viene la otra torre por la fila dando un jaque y a torre g1 otra vez la torre da mate en h2 por lo tanto torre g2 no sirve y prácticamente no hay jugada si al fil c2 controlando la entrada de la torre pues entra la otra torre con torre por h2 jaque y a rey g1 torre h1 jaque y a rey g2 entra la dama en h2 con jaque mate ha sido una muy buena partida de yan nepo ya sabéis rusia ha quedado campeón del mundo por equipos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así apoyarlo con un gran me gusta dejadme también un comentario y aquí os recomiendo otros dos vídeos que os van a gustar un montón así que un gran saludo para todos amigos y aquí os van a gustar